La corrupción ¿Qué daño hace la corrupción? Cuánta miseria y desolación Cuánta mentira para el corazón La corrupción Levanta bello a la población Deja tocados a un pueblo entero Hace más daño que un ciclón La corrupción Esos bandidos sin corazón Que usan el nombre de sus partidos Robando todo sin tonizón Sin tonizón La corrupción Personalmente yo la condeno Hace más daño que una epidemia Destruye todo Ya nada es bueno Pero nos queda la mano fuerte De la justicia que siempre castiga Cada corrupto Cada corrupto paga su deuda Pero nos deja una inmensa herida La corrupción Esos bandidos sin corazón Que usan el nombre de sus partidos Robando todo Sin tonizón La corrupción Levanta bello a la población Levanta bello a la población Deja tocados a un pueblo entero Hace más daño que un ciclón La corrupción Esos bandidos sin corazón Que usan el nombre de sus partidos Robando todo sin tonizón Sin tonizón La corrupción Personalmente yo la condeno Hace más daño que una epidemia Destruye todo Ya nada es bueno Pero nos queda la mano fuerte De la justicia que siempre castiga Cada corrupto paga su deuda Pero nos deja una inmensa herida La corrupción Esos bandidos sin corazón Que usan el nombre de sus partidos Robando todo sin tonizón A ver quién acaba De una vez Con la corrupción